Que nos estará dando un pequeño análisis de este partido. Erick, ¿qué te pareció este partido? Bueno, mira, este... ¿Ves? Un marcador de 3 a 0, pues no podemos decir que es un gran partido, pero hemos visto, yo creo que para... Juntando todas las cosas que han pasado, esto lo hemos montado en prácticamente nada. Este equipo prácticamente lo que ha tenido previo a su primer partido en Sankit fue 4 o 5 días de práctica, aparte de unos campamentos que hicimos con algunos de ellos, pero el equipo completo, 4 o 5 días antes del partido de Sankit, un portero que llegó ayer al mediodía, y creo que lució espectacular, lució muy bien, lamentablemente, pues siempre hay unos huequitos que se descuidan y por ahí entra el balón. Pero yo creo que el desempeño en general, en términos generales, fue un desempeño que tendríamos que llamar aceptable para las circunstancias. Canadá es un equipo que lleva años jugando, que han ido a competencias a nivel de todo el mundo. Pero nada, estamos satisfechos porque estamos abriendo surcos. O sea, yo creo que estamos haciendo lo que hay que hacer. El trabajo de nuestro técnico, Justin, él está muy encentrado y muy enfocado en el trabajo que hay que hacer. Y el trabajo, lo más importante de todo esto, es que la concentración que él tiene en el trabajo que tiene que hacer va más allá de este resultado. Y va mucho más allá también de este clasificatorio que lo pasemos o no lo pasemos, comienza, es el comienzo, es lo que da inicio a la jornada de trabajo que tenemos de cara a un mundial en el 2013, en el 2013 de U17, U20 de varones y un mundial de U17, U20 de mujeres en el 2014 y el mundial femenino en el 2015. O sea, que estamos trabajando y que luego de terminar con esto, lo que es la selección absoluta, la selección mayor, vamos a comenzar, ya vamos a comenzar los trabajos con lo que son nuestras selecciones menores porque definitivamente, si no comenzamos el trabajo con nuestras selecciones 13, 15, 17, 20, nunca vamos a tener realmente el material que nosotros necesitamos localmente y sí con los que podamos traer, que estén estudiando afuera, pero el material local para poder prepararnos para estos eventos mundiales. Eric, sabemos que lo más importante aquí es el proceso que está iniciando, que es importante dejarles saber al mundo también que Puerto Rico está presente jugando fútbol. ¿Qué está haciendo la federación o qué piensa hacer la federación en educar a un pueblo que el fútbol no es el deporte principal y sabemos que el fútbol a nivel mundial es el deporte rey? ¿Qué está haciendo la federación para educar al pueblo? Mira, esto que tuviste esta noche, esto es parte de lo que estamos haciendo y parte de las cosas que vamos a hacer. Esta noche tuviste aquí sobre 3.000 y pico, casi 4.000 personas. O sea, y poco a poco tenemos que seguir presentando eventos como este, traer eventos como este, y dijiste una cosa bien importante. A nivel de FIFA, lo importante es participar y nosotros tenemos que participar en todos estos eventos para que FIFA nos tome en cuenta. Y no es decir, bueno, no puedo, no, no, no. Hay que participar, hay que participar. Y todas estas cosas, como tú dijiste, nos ponen en el mundo, nos ponen en la mira de FIFA y obviamente para contestar lo otro, estos eventos también son los que ayudan a educar a nuestro pueblo, a levantar lo que es una cultura de fútbol que poquito a poco la vamos a ir levantando. Nosotros llevamos muchos años, yo veo fútbol desde muy pequeño, desde muy pequeño, desde prácticamente desde que nací en Rubel y demás, con mi padre, con mi tío, que jugaban fútbol, pero realmente ahora es que la gente, tú ves que la gente se está interesando en el fútbol, la empresa se está interesando en el fútbol, los auspiciadores, el gobierno, y eso es lo importante para que estas cosas se den. Antes solamente miraban para el fútbol aquellos que practicaban fútbol, más nadie. Ahora prácticamente, mira, en este mismo salón donde ustedes están compartiendo con prensa de Canadá, con prensa de Puerto Rico, esto no se veía antes. Ahora se está viendo gente como ustedes, gente como periodistas de todos nuestros periódicos de Puerto Rico que vienen y atienden el deporte. Eso es lo importante, eso es lo verdaderamente importante. Y déjenme decirles, esto no va a ser fácil y los resultados no los vamos a ver rápido. Yo escucho y escucho cosas, leo cosas, pero miren, yo estoy bien encentrado en lo que es mi meta y mi norte. Ruidos laterales, los voy a escuchar y los voy a pasar, pero esto es lo que hay que hacer y hay que seguir haciendo, no dejarlo caer, porque de otra manera no vamos a lograr nada. Muchas gracias Erick y gracias por estar aquí con nosotros. Ahí lo escucharon las palabras de Erick Labrador, exigiendo también que la fanática se una al fútbol, también nosotros les exhortamos a que sigan con nosotros, porque vamos a la conferencia de prensa, muy interesante lo que acaba de decir Erick Labrador, donde recalca que estamos recién comenzando este proceso. Gracias.